Julián, buenos días, buenos días a la audiencia. Efectivamente, tenemos que cuidar la salud de nuestras personas mayores. Pero al mismo tiempo, tenemos que seguir otorgando todas y cada una de las prestaciones que requieren nuestros afiliados y afiliadas. Por eso, desde el día de mañana, implementamos un nuevo sistema de atención al público, que es con turnos programados. Afiliado o afiliada, que tiene que hacer un trámite en PAMI, lo primero que tiene que hacer es buscar el turno. ¿Dónde? Ya sea en la página web, se mete a www.pami.org.ar. En nuestra aplicación, se baja la aplicación de PAMI en el teléfono y allí también puede darnos el turno. Y si no, llamando a PAMI, escucha, llamando al 138, allí le van a dar el turno. Entonces, en la piliada. Estoy pensando como en mi abuelo, con tanto abuelo, que digo que se confunden con esta tecnología y van a necesitar un hijo, un nieto, que les dé una mano. Salvo el 138, que es fácil, pero a veces no te atiende tan rápido. Entonces, sí le vamos a pedir a los familiares que le den una mano para sacar el turno. Bueno, Julián, es fundamental. Todos los días apelamos al amor, al cariño y a la solidaridad de nuestro hermoso pueblo de Mendoza. Y les pedimos una vez más que, por favor, le den una mano a los afiliados de PAMI. A nuestras personas mayores, que como ustedes saben, son la población de mayor riesgo y que más tenemos que cuidar. Entonces, démosle una manito a tratemos nosotros de meternos en la web. Tratemos nosotros de bajar la aplicación y pedir el turno. E inclusive, en PAMI, también hemos implementado una nueva forma. Ya no tiene que acercarse el afiliado o la afiliada a las agencias o allí en calle Belgrano. Pero puede hacerlo un familiar, una persona de cargo, con el DNI, el DNI del afiliado y el carnet de PAMI, la credencial de PAMI. Y perfectamente puede hacer cualquier trámite que necesite. Ya bueno, porque muchas veces nos piden ayuda y puedo venir yo como hijo o como nieto. Traigo, en el caso de ser mi viejo, por ejemplo. Su documento, su carnet de afiliado de PAMI, yo le hago el trámite. Exactamente, pero no solamente en los trámites de PAMI. También puedes ayudar a tu viejo buscando el medicamento en la farmacia. Con la implementación del sistema de receta electrónica, directamente el médico de cabecera o especialista envía la receta por medios electrónicos a todas las farmacias de Mendoza que reciben PAMI. Y entonces, un pariente, una persona a cargo, vos, Julián, vas a la farmacia con tu DNI, el DNI del afiliado y el carnet de la credencial y recibir los medicamentos. Que nuestras personas mayores queden en casa. Cuidámoslas. Se está pensando, tanto a nivel nacional como local, de que la salida de la cuarentena y cuando todos empecemos a movernos más, nuestros abuelos van a ser los últimos. Porque evidentemente el virus, vos lo sabés, bueno, todos lo sabemos, ataca principalmente a la gente grande. ¿Lo tienen en cuenta PAMI? ¿Entienden que hay que cuidar a los abuelos más que a cualquier otro? No te quepa la menor duda. Es la población de más riesgo, es la que tiene mayor tasa de letalidad, es la que, bueno, más perjudica este virus. Así que tenemos que cuidarlos más que nunca. Entonces hacemos todo lo necesario para que nuestras personas mayores se queden en casa, para respetar el distanciamiento físico. Bueno, por eso yo te contaba fuera de cámara que hemos duplicado la dotación de personal y la infraestructura del área de PAMI Escucha. Es decir, hoy tenemos muchos más trabajadores que están atendiendo el teléfono para que el afiliado no vaya a la agencia, llame por teléfono. Bueno, y al mismo tiempo, ya que estamos hablando y le estamos pidiendo auxilio, bueno, hay muchísimos trámites que se pueden hacer desde la web, desde reimpresión de credenciales, turnos, en fin, es cuestión de tomarnos unos minutos, meternos en la web de PAMI y ver que vamos a poder hacer un montón de trámites no presenciales, lo que nos permite sencillamente que haya menor circulación. Martín, la última. ¿Cómo está el 138? ¿En algún momento estuvo colapsado y costaba entrar? Bueno, también son hermosas noticias para nuestros trabajadores y para los afiliados de PAMI. Al inicio de la gestión, con las auditorías que teníamos de nivel central, nos daban números en rojo de lo que tardábamos en atender al público y hoy, como verás, tenemos banderas verdes porque recientemente nos han premiado desde Buenos Aires por la calidad de la atención y la calidad de las respuestas que estamos dando desde este servicio. Bueno, lo vamos a seguir profundizando porque ya va a llegar el día donde podamos darnos un abrazo con los afiliados y afiliadas. Mientras tanto, el abrazo es lejano y la comunicación que sea vía telefónica o vía web.